En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por ver el video! Estrella del mar. Estrella del mar. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo aquello que Dios es capaz de lograr y que Dios es capaz de hacer. Como la promesa se lleva a cumplimiento. Como cada uno de nosotros es portador de plenitud. Como la historia humana y la historia divina se encuentran en un horizonte que traduce necesariamente la vida en una experiencia de novedad infinita. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Primero, como María, por esa experiencia de tener capacidad de decir sí. Sí a transformar realidades. Sí a construir entregando lo mejor del corazón. Sí a hacer la única apuesta digna de ser hecha, el ser humano. Sí a construir una familia donde todos ganemos. Sí a regalar un testimonio de humanidad que traduzca la vida en vocación de servicio. La segunda realidad que hoy la palabra nos invita a contemplar en la figura de María. Cuando nos sentimos seres humanos completos, cuando nos sentimos seres humanos llevados más allá de nosotros mismos, pues evidentemente la vida se traduce en vocación de servicio. Y finalmente, esto entonces nos lleva a hacer caminos donde las decisiones, los sentimientos, los pensamientos, las acciones de cada uno de nosotros son reflejo del ser divino. Cultivamos una vocación divina por excelencia y convertimos la historia en el espacio donde Dios acontece. Y entonces, como María, caemos en la cuenta que vale la pena contemplar la vida como una oportunidad, que vale la pena creerle a Dios, creer en Él y entonces convertir la misma vida en un anuncio, en una buena noticia. En el deseo que tiene Dios, en el deseo que tiene Dios de colmar de plenitud el corazón de sus hijos. Que hoy al celebrar entonces Nuestra Señora del Carmen, como los primeros ermitaños del Monte Carmelo, le pidamos tres gracias. Concédeme la gracia, Virgen María, de como tú, colmar el corazón de ese amor pleno de dicha y de gracia como es el amor divino. Concédeme la gracia entonces de llevar eso a lo profundo de mi ser y de convertirlo en una experiencia que me lleve a servir, a actuar de una forma nueva, a creer que es posible cambiar la historia. Concédeme, Virgen María, que una experiencia de fe que diga sí, entonces haga que toda nuestra existencia se traduzca en don de Dios para los demás. Amén. Dios te salve María, del Carmen, bella flor, salve esperanza mía, salve raudal de amor. Salve esperanza mía, salve raudal de amor, virgen del Carmen, bella, madre del salvador. Dios te salve María, del Carmen, bella flor, salve raudal de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen, bella flor, salve esperanza mía, salve raudal de amor. Dios te salve María, del Carmen, bella flor, salve raudal de amor. Amén. Amén. Dios te sombra. Amén. me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Reina y Madre del Carmelo, dame tu amor. Reina y Madre del Carmelo, dame tu amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Madre del Carmelo Madre del Carmelo, dame tu ser y cantaré.